Son las ocho de la mañana y estamos disfrutando de nuestro chocolatito caliente en esta playa tan hermosa. Nosa, una playa preciosa, un pueblito pequeño pero que tiene esta playa enfrente y estamos tomando una mucha visita. Estamos en Rainbow Beach. ¿Por qué se llama Rainbow Beach? Es porque la arena tiene diferentes colores y como el... Como... si yo la toco hacia arriba, se convierte como negra. ¡Tchanan! ¡A ti! ¿Tú ves tú? ¿Cómo es que se hace? ¡Wow! ¡Qué pena! ¡A ti! ¡A ti! ¡Qué pena! ¡Esta es la playa! ¡Bien! ¡Pero loving! ¡Cantan! ¡Bien! ¡A ti! ¡Bien! las públicas donde nosotros no paramos a echar una siestita y yo aprovecho para cocinar porque hay cocinas públicas hoy en nuestro parque muy bonito tenemos la mejor vista mira privada al playa tenemos nuestra playita privada vamos a amanecer con esta vista vamos a ver el atardecer nuestra esquina que es preciosa me encanta una vista increíble a la playa muy bien aquí está nuestra hermosa a nuestro camper y estamos nosotros parando este set aquí para terminar de ver el atardecer con un vinito en mano mi amor un vinito blanco australiano con esta vista que qué hermosura